Guedín y Rodríguez presenta Humanos con Recursos, el primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas, para conocer a las personas detrás de los recursos. Cuatro minutos pasaron de las once de la mañana, lo anunciábamos el lunes, tenemos una semana con Humanos con Recursos recargados, es miércoles, es el día de nuestro encuentro. Hoy es el día original, pero bueno, aquí estamos, redoblando la apuesta. Así es, una semana por dos, para recorrer los principales temas que pasan en el área de los recursos humanos con las personas, fundamentalmente también mucho con el mercado del empleo, las búsquedas laborales, como siempre decimos, en un año un poco duro, pero bueno, acá estamos para aportar. Ah, pero acá búsquedas no faltan. Búsquedas nunca faltan, y eso que esta semana vinimos dos veces, tenemos dos oportunidades. Está bárbaro eso. Cambiamos de todos modos de propuesta, ¿no? Cambiamos de propuesta, vamos a ir con los recursos humanos, pero bueno, más adelante vamos a contarla, pero de todas formas, si quieren ir sintonizándonos en nuestros contactos para estar atentos. Exactamente, porque por supuesto nos contactamos a partir de las redes sociales, nos pueden escribir a humanosconrecursosprimero.com, ese es nuestro correo, allí se canaliza también la posibilidad de engancharnos en la búsqueda de la semana, que hoy también va a estar presente, pero si no, arroba guirinirodil, la posibilidad de seguirnos en Twitter, o bien Facebook es otra posibilidad de ser parte del muro de humanos con recursos. Así es, y volvemos, estuvimos el lunes un poco con los astros en la atrología, hoy volvemos un poco al centro, que es las búsquedas laborales y el proceso de selección, ¿no? Muchas veces hablamos sobre lo que es la entrevista, el currículum, dónde encontrar las oportunidades, pero hoy vamos a poner el acento y la mirada desde el proceso de selección, desde las empresas, un poco cómo ellos interpretan, cómo visualizan, cómo encarar una búsqueda laboral. Y como todos los miércoles, y también los lunes esta semana, estamos con un invitado acá con nosotros, un referente de Recursos Humanos, en este caso se llama Rolando San Felipo. ¿Cómo andas, Rolando? Bueno, Matías, primero, buenos días, gracias por la invitación. Bien, todo bien. Bueno, te cuento que Rolando es gerente de Recursos Humanos de Sinteplast, una compañía muy conocida en el sector de la pintura. La pintura y barnizas. Exactamente, que aparte, también te cuento que ha salido premiada en un concurso que se llama Great Place to Work, donde se premian las mejores compañías para trabajar, un logro interesante, ¿no?, para lo que ha sido la gestión. Sí, hace dos años seguidos que participamos en la encuesta y hemos alcanzado en la primera, en el ranking, el número 9 y en el último año 7. Va mejorando. De a poquito vamos mejorando. Bien, entonces, un poco para ir al tema, Rolando, ¿cuáles son las etapas en un proceso de selección desde el lado de una empresa, no? Sí, bueno, nosotros nos manejamos mucho con nuestra base de datos, donde recibimos los currículos en la web, también trabajamos mucho con referencias, ¿no? Si el personal nos recomienda a alguien, nos garantiza también que eso puede ser un buen postulante, así que lo tenemos en el banco de datos, también trabajamos con Boomerang. Y bueno, después de acuerdo con redes sociales, hoy hay un montón de cosas que uno puede buscar gente, ¿no? Y además, bueno, si tenemos que publicar algunas veces, lo hacemos. ¿Y cómo es el primer contacto? O sea, vos me decís, bueno, tenemos una base de datos, la gente la identificamos, ¿quién llama? ¿Llama Recursos Humanos? Recursos Humanos, Recursos Humanos, como que lidera todo el tema de entrevistas, primero se analiza a los candidatos, después puede verlo con los responsables del sector de la búsqueda. O sea, vos decís que primero lo llaman por teléfono y ahí hacen algún tipo de evaluación. Ahí, previo a citar a la gente, se hace una evaluación. Telefónica. No, y también desde el currículum recibido, por supuesto, de la trayectoria laboral del individuo, a ver si se adapta al perfil que nosotros tenemos para la búsqueda. ¿Y ese currículum decís que también lo ve con el responsable? También lo vemos con el responsable, ¿no? Bien. Porque a veces hay parte técnica que es importante que cuando hace el perfil responsable del sector, los temas técnicos que hoy son difíciles, como técnicos químicos, especializados en la parte de mantenimiento, de ingeniería, esos perfiles, los revisamos con ellos antes de citarlos. ¿Cómo para que los validen? Para que los validen. Perfecto. Entonces, los contactan telefónicamente, encontramos el currículum, lo vemos con el que va a ser el jefe, ¿no? ¿Sería así? Exacto. Bien. Y después lo llaman para una entrevista. Para una entrevista. Bien. Y ahí, ¿quién lo entrevista? ¿Recursos? Bueno, la primera, la gente especializada en recursos humanos. Ajá. Tenemos una responsable, una psicóloga que hace las primeras indagatorias, un poco toda la trayectoria laboral, que cuenta y algo, y después, si todo eso coincide, está para la entrevista con el jefe directo, digamos. ¿Y qué es lo que, qué es un poco lo que mira en esa entrevista esta psicóloga que vos decís en recursos humanos? Bueno, no, no, yo dije que digamos que es una especialización, ¿no? Claro. Pero lo que se busca es que tenga la persona los conocimientos técnicos para desempeñarse bien en el sector, y además nosotros tenemos un modelo de competencias. ¿Qué son las competencias, no? Porque... Y la competencia es algo que debe tener el individuo que lo ayude a potenciarse en el puesto de trabajo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si yo tengo que tomar a un jefe de un sector, el jefe este tendría que saber desarrollar a su equipo, debería tener muy buena comunicación, tendría que saber construir relaciones laborales positivas, ¿no? Porque va a ser un líder de la organización. Entonces, por ejemplo, si ustedes evalúan que esta persona tiene que tener la competencia de la comunicación, después eso es lo que miran en la entrevista. Claro, entonces ahí hacemos preguntas que indaguen eso. ¿Cómo has hecho presentaciones? Explicame en el auditorio a quién le hiciste presentaciones, cómo lo hacías. ¿Cómo lo preparaste? ¿Cómo te fue? Bueno, hay montones de preguntas que pueden, de acuerdo a después las respuestas, vos evaluás si tienen los conocimientos o no. Y vos dirías en tu experiencia hoy, tal vez en tu empresa, cuando hacen estas entrevistas, ¿evalúa más estas competencias? ¿Evalúa más la parte técnica? ¿Es 50 y 50? Sí, se evalúan todas las partes técnicas y el historial, ¿no? ¿El historial? El historial, de los logros, yo digo, ¿no? Cómo lo han alcanzado, cómo han hecho, porque vos podés, dice, no sé, incrementé para decir algo. Sí, sí. Durante mi gestión se incrementó la productividad en un 40%. Bueno, ¿qué hiciste? Contame, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste en tu sector de trabajo para incrementar el 40%? No sé, tomaste más gente, cambiaste el proceso productivo, no sé, no se me ocurre ahora. Porque puede haber gente que, no sé si miente, pero es ambiguo. Exacto, hay mucha gente que a veces saca cosas de los libros y lo pone, muy bien, pero cuando empezás a indagar cómo hiciste, si esto, bajé el ausentismo del 10% al 1%. ¿Qué hiciste? No sé. ¿Y cómo hacen para, digamos, sacarle esa cortina a esas características? Porque vos tenés mucha experiencia, es un tema de experiencia, es un tema de... Y yo creo que sí, que los años te lo van dando y conocer muy bien, no solo el negocio, sino en el caso nuestro, que hay un proceso productivo, conocer bien cómo se hace ese proceso y cómo es y cómo son... Vos tenés que conocer. ¿Y qué pasa? Si es de producción, las máquinas. Claro. ¿Y qué pasa la última cuando vos te das cuenta que una persona puso un logro, una característica que no es? O sea, lo descubrís, entre comillas. O sea, ¿cómo sigue esa entrevista? Alguno, yo te cuento un caso porque fue reciente, que estábamos hablando de modelo de competencias y lo tenía muy bien. Cuando le dije, ¿cómo haces? ¿Cómo indagás las preguntas? Y me dijo, bueno, la verdad que lo conozco todo desde la Facultad del Progrado, pero no lo llegué a implementar. Bueno, ya te dijo todo, ahí no vamos a seguir indagando. Claro. No, está bien. Por lo menos la teoría la tiene. Claro. Pero vos en tu evaluación de la entrevista decís, ¿o soís? ¿Es como una metida de pata, por eso? Sí, sí, podría ser. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso. Pero bueno, lo vas a hacer ver ahí. Le damos una oportunidad más. Pero conviene entonces... No, porque por ahí uno puede pedir cinco o seis cosas, necesita. Hace tres bien y otras no tiene la teoría, pero no lo ha llevado a la práctica. Entonces vos podés decir, bueno, lo desarrollo en eso o busco otro. Eso es un poco... Bien. Estamos, Cecilia, conversando con Rolando Sanfelipo, que es gerente de Recursos Humanos de Sinteplaz y una persona con mucha experiencia. ¿Cuántos años, Rolando? Sí, en pintura como veinticuatro. ¿Y en Recursos Humanos? Sí, en Recursos Humanos debería andar cerca de treinta y cinco o más. Bueno, una voz más que autorizada para saber cómo es una búsqueda laboral. Así es. Quédense porque hay para compartir la segunda parte de la entrevista que hoy tenemos aquí en Humanos con Recursos. Llega enseguida, después de la canción La Búsqueda de la Semana, humanosconrecursos.com es nuestro correo. A continuación presentamos La Búsqueda de la Semana. Quédate para conocer las mejores oportunidades laborales y encontré el trabajo que siempre soñaste tener. Buscamos y si encontramos pueden escribir a humanosconrecursos.com ¿A quién es hoy? Bien, hoy tenemos, como te adelantaba Cecilia, para el área de los recursos humanos. Estamos buscando un gerente de Recursos Humanos. En realidad es una búsqueda que venimos continuando. Está en proceso. Ahora después vamos a preguntarle a nuestro invitado cuánto dura una búsqueda. Pero la realidad es que es una búsqueda muy interesante, muy divertida. Es un gerente de Recursos Humanos para una compañía digital, de e-commerce, líder en Argentina y también en la región. Tiene operaciones en Chile, en México, en Brasil. Es el número uno de Recursos Humanos que va a reportar al gerente general directamente. Y en términos de formación, como siempre decimos, el área de Recursos Humanos es un área que habilita a distintas carreras universitarias. Puede ser alguna carrera más asociada, como Recursos Humanos, Relaciones Laborales, tal vez hasta Psicología. Pero también puede ser un administrador de empresas, un ingeniero. Como en otras áreas a veces es más determinante. Tal vez para un gerente de planta tenemos que ver sí o sí un ingeniero. En este caso es más amplio. Entonces habilita a muchas carreras universitarias. Si buscamos un graduado, si buscamos una persona que tenga dominio del idioma inglés. Y lo interesante y lo divertido de esta posición es que es una compañía de e-commerce, con lo cual es relativamente joven. Hay un poco el desafío. Es un poco generar como una startup, un inicio de operaciones de Recursos Humanos. Un poco sentar las bases, tanto para las tareas hard, como decimos duras, como para las tareas más soft, más blandas. E ir diseñando las políticas y de alguna forma distribuyendo en toda la compañía lo que son las tareas de Recursos Humanos. Buscamos fundamentalmente una persona joven, joven de espíritu. Porque es una compañía, como decía, joven, con mucha generación. Y bueno, entonces hay que estar, entender y tener la habilidad para acercarse. Pero en síntesis, entonces un gerente de Recursos Humanos para una compañía líder de e-commerce. Las ofignas quedan acá, no más cerca, por el barrio de Palermo. Muy bien, la búsqueda está planteada. Humanos con recursos, arroba guivinirrodil.com, nuestro correo. 11, 21 minutos. Estamos en Humanos con Recursos, el encuentro de los miércoles. Hoy hablando del proceso de selección nuevamente, pero con una voz con mucha experiencia. Sí, estamos con Rolando San Felipo, que es gerente de Recursos Humanos, con, como decía Cecilia, más de 30 años en el rubro. Y estamos recorriendo cómo se hace para buscar trabajos desde el lado de la empresa. Hay una pregunta, Rolando, que muchos de los que nos pueden estar escuchando se hacen es, ¿cuánto dura generalmente un proceso de selección? En tu experiencia. Sí, mínimo 30 días para hacerlo, digamos, bien. Y ahora hay... ¿Y máximo? Bueno, ahí a veces se complica. Se complica porque depende de la posición, ¿no? Yo creo que si es una posición clave ya a nivel jefatura, gerencial, no te podés equivocar. Entonces puede durar que... Entonces, por lo menos dos meses. Por lo menos. Por lo menos dos meses y a veces un poco más, ¿no? Porque si no encontrás el perfil y las competencias adecuadas, yo prefiero seguir buscando y no equivocarme, ¿no? Entonces vos dirías que para una posición de jefatura, tal vez una gerencia, dos meses es algo habitual. Te digo esto porque muchas veces la gente que participa dice, fui a la entrevista y no me llamaron más. ¿Eso está bien? No, está mal. Siempre vos... Por lo general, a mí me gusta que le avisen por teléfono y prepararle una nota a aquel que ya fue descartado, ¿no? Claro. Creo que diciéndole, explicándole un poco los motivos por arriba y decirle que para esta posición él no reunía a los que estábamos buscando, pero que lo vamos a tener presente para otra, ¿no? ¿Y eso funciona realmente tenerlo presente para otra o es ese...? Y depende, depende. ¿De qué depende? Y no, si existe otra posición... Ah, bueno, bueno, pero... Porque si vos estabas buscando un gerente de producción, eso lo cubre solo una persona. Claro. Ahora, si lo mejor está para un segundo nivel y él lo acepta, lo podés llamar, ¿no? Hay otra situación que tiene que ver con la búsqueda, Rolando, que también la gente a veces se sorprende, que es cuando una búsqueda es confidencial, ¿no? Esto quiere decir que no podemos a priori inicialmente develar cuál es la empresa. ¿Por qué puede suceder eso? Y eso puede suceder porque la persona que está en la empresa hay que reemplazarla y entonces no es bueno... Que se entere. Que esté enterado, ¿no? Lógicamente, seguro que la otra persona, si es inteligente, se tiene que dar cuenta cuando hay un cambio. Si tus evaluaciones, desempeños no vienen bien y hay algo y te están dando fin negativo, vos te... Pero, bueno, llegado el momento, uno puede empezar una búsqueda y después actuar con la otra persona. También otro porque por lo mejor no quiere que se sepa cuál es la empresa por algún tema técnico o algo que es muy característico de la... De la industria. De la industria y vos decís, no, quiero que mis competidores se enteren que estoy buscando esto. Perfecto. Perfecto. Y después otra situación que se suele dar, Rolando, es cuando vos tenés que cubrir una vacante, ¿no? Tenés la opción de buscar a alguien de adentro o buscar a alguien que está afuera. ¿De qué depende eso? No, yo... Lógicamente de la... A mí me gusta trabajar desde recursos humanos mucho en el desarrollo de la gente. ¿En el semillero? En el semillero. ¿En las inferiores? No, no. Tener profesionalmente un plan de sucesión para los puestos grandes es muy importante y haber trabajado en el desarrollo de esas posiciones. Sí. De Sinte Plaza hace dos años y algo que mi gestión, estoy desarrollando todo el programa para tener los planes de sucesión bien para cuando se llegue el momento, porque es muy bueno promover a la gente, ¿no? ¿Por qué? Y porque la gente se motiva. Si estamos hablando de ser un buen lugar para trabajar, es muy bueno que la gente vea que tus empleados van progresando y aquel que entró, a lo mejor, empleado administrativo, llega gerente del área. Sin embargo, hay veces que vos lo tenés que buscar afuera. Y porque no tiene, por ahí no ha llegado a tener las competencias y no la pudiste desarrollar para lo que necesitas. ¿Y cómo le explicas eso, ese mensaje que ahora, bueno, está buenísimo el otro, pero en este caso, ¿se explica eso o no se explica? Yo, a mis empleados siempre se lo explico, ¿no? Busca afuera porque... Porque a lo mejor no tuvieron, no porque no sean capaces, ¿no? Porque yo tengo un equipo maravilloso de profesionales que todos los logros que hemos conseguido en estos dos años como mejor empresa para trabajar, ellos tienen mucho que ver, ¿no? Pero a lo mejor no tuvieron la suerte de tener a alguien que dijera, te tenés que capacitar en esto, desarrollarte en esto, tenés que también trabajar en laborales, porque en recursos humanos es muy amplio el programa. Y para ser un buen generalista de recursos humanos, porque un líder tiene que ser un generalista, por ahí no tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no tengo dudas que van a... tienen potencial como para llegar a mi equipo. Bien, bueno, de alguna forma hay que armar el semillero, capaz vos lo querés poner en primera y le falta. Y claro, exacto, exacto. Y otra cosa que hacemos, trabajamos mucho con job posting, ¿no? Cuando son para... o sea, ofrecemos primero a la gente, cuando son tareas administrativas, ¿no? De jefatura, cambios y... Debido a que toda la gente que tomamos para la parte operativa, lo tomamos con el secundario, hay muchos chicos que están en fábrica, que tienen el secundario completo, están estudiando, son profesionales y es bueno darles una oportunidad. Sí. Para... Ese job posting que habla Rolando es postular internamente una búsqueda, ¿no? A toda la compañía. ¿Cómo lo comunican eso? ¿A través de un trané? Y de un trané y de las carteleras. Claro, entonces se pone un cartel, se cuenta que se está buscando y cualquiera que siente capacitado dice... Se postula. Acá estoy. Esa sería la primera opción. La primera opción. Después de los postulantes, seguimos con el proceso. Lo ve Recursos Humanos, lo ve el jefe directo y una vez que se elige uno, lo primero que le avisamos a él y a la gente que se postuló, que quedan para otra oportunidad, que se siguen postulando, que es muy bueno, pero siempre hay que elegir uno. Así es. Claro. Hay una sola camiseta para entregar en el equipo. Bien, bueno, hasta acá llegamos con esta explicación que nos hizo Rolando sobre el proceso de selección, así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que la pasé muy bien. Bueno, nos alegramos. Nos quedamos en contacto. Y nosotros tenemos... Programa seguramente el sábado. Así es. Estamos ya, tal vez, dándole cierre a la temporada de televisión de Humanos con Recursos, pero todavía nos queda este sábado un programa dedicado a vos, Cecilia, a las mujeres. Es el desarrollo profesional, ¿no? Con todos los vericuetos que tienen que ver con la conciliación, con un poco con el rol de madres. Bueno, y todos esos esfuerzos que a veces hay que hacer. Tenemos una entrevista con Fabiana Gadot y Daniela Barberis, dos mujeres profesionales, a las 20 horas, este sábado, por Canal Metro, Canal 3 de Cablevisión. Muy bien, de eso se trata. Vida, trabajo, trabajo, vida, en contacto, no como compartimentos estancos. No, definitivamente es algo que ya aprendimos a lo largo de este ciclo. Vos me lo venís predicando. Muy bien. Muy bien. Gracias, Matías. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Esto fue Humanos con Recursos. El primer espacio donde los recursos humanos son los protagonistas. Te esperamos el próximo miércoles a las 11 para seguir conociendo a las personas detrás de los recursos. Gracias, Matías.